Un policía serbio mató el sábado a un individuo que lo atacó con una ballesta frente a la embajada israelí en Belgrado. El gobierno indicó que el agente de seguridad usó un arma en legítima defensa y el atacante murió de sus heridas. El oficial fue trasladado al hospital y sometido a una cirugía. La policía identificó al atacante como un converso al islam, nacido en 1999 en la ciudad de Mladenovac, a unos 50 kilómetros de Belgrado. Según las autoridades, el agresor se había instalado en Novi Pazar, centro histórico y político de la minoría musulmana bosnia en Serbia. No hay duda de que esto es un acto de terrorismo dirigido tanto contra el Estado serbio como contra los miembros de la gendarmería. Las autoridades indicaron que detuvieron a varias personas conocidas por los servicios de seguridad y sospechosas de estar vinculadas al ataque. El gobierno apuntó a miembros del movimiento Wahhabita, una rama ultraconservadora del Islam que domina en Arabia Saudita. Israel, por su parte, informó que ningún empleado de la embajada había resultado herido. Serbia ha seguido vendiendo armas a Israel, tras el inicio de la guerra con el movimiento islamista palestino Hamas en la franja de Gaza. Gracias. 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 Gracias.